¿Adicto al celular? Puede ser como me doy cuenta. ¿No estarías un día entero sin el celular? Bien pedo. Yo creo que tiene una grave adicción al celular. ¿Cómo te llamas? Lourdes. ¿Sos psicóloga? No, fotógrafo. Ya te felicito, son hermosas. Muchas gracias. Es lo que distingue a un fotógrafo mediocre de uno extraordinario. ¿Un marketing? La mirada. Puedo construir mi identidad mirándote a vos. Y laburó mucho tiempo en la tienda Harrods. ¿Quién? ¿No? Escúchame, ¿tienes un par de horas para darme? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es? Es una sorpresa, si te digo esa ruina. ¿Ok? ¿Cómo hiciste para que entremos acá? Bueno, por gente. Siempre me dieron ganas de estar en ese lugar a sacar fotos porque él me contaba que era espectacular y me lo despediría de una manera. Lo difícil es elegir qué mirar y verlo como está, captar la ausencia. Muy bien. ¿Viste que te escucho un poco? ¿No? ¿Viste que te escucho un poco?